Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de GigaExperimentos Hoy vamos a hacer una herramienta con este tipo de plástico, plástico reciclado que es de la clase 2 HDPE, cuyo nombre es polietileno de alta densidad ¿Y de dónde lo podemos sacar? Pues muy fácil, por ejemplo de los tapones de refresco Coca-Cola, Pepsi, Fanta, un montón Tenemos que mirar que tenga este símbolo, entre el triángulo un 2 Esto es de un bote de suavizante, bueno ya sabéis este tipo de envase Hay un montón de cosas, esto es de champú, muy chulo el color y estos otros tipos de tapones que son como de zumo También el triangulito con el 2, no vale de otro número, tiene que ser con el 2 Y bueno, pues muchísimos colores y muchísimas posibilidades Tenemos que conseguir una plancha eléctrica o similar y ponerla a 180, 190 grados También tenemos que poner un papel de estos encerado que podemos comprar en supermercados, se usa para hacer tartas y todo eso para que no se pegue La cuestión es que tiene que derretirse este plástico y conseguir una textura así como si fuera plastilina Vamos, que podamos moldear con la mano Inicialmente empezará a derretirse y a mezclarse unos colores con otros Pero esto no va a ser instantáneamente Tendremos que dejar unos cuantos minutos e ir viendo que tal su textura Si es maleable, moldeable, que podemos trabajarlo con la mano con facilidad Pero eso sí, usando protección En este caso llevo dos guantes que me van a proteger del calor Porque recordemos que la plancha está a 180, 190 grados ¿De acuerdo? Ni de casualidad hacerlo a mano desnuda Porque podría haber un accidente La cuestión es que en este estado ya está bastante moldeable Maleable, como queréis decir Puesto que más o menos viene a decir lo mismo Vamos, que tiene una textura así como de plastilina Pero rápidamente empieza a hacerse sólido A enfriarse Así que volvemos a repetir Y volvemos a poner el peso, la maderita Para que se vaya volviendo a calentar Y después de unas cuantas repeticiones Habremos llegado al resultado final Cuando ya los colores se han mezclado como nos gusta Que haya hecho como una especie de veteado tipo mármol Y rápidamente damos la forma En este caso es una forma alargada, cilíndrica No tiene mucho secreto Pero para evitar que se nos deforme Tenemos que ponerlo en agua Y decidme si nos recuerda un poco la flotabilidad A las boyas o corchos de pesca Es casi nula, neutra Decidme si queréis que haga un corcho de pesca Con este material Yo creo que quedará muy chulo Por cierto, súper duro después de enfriarse Se nota que es un plástico de alta densidad El veteado es increíble Tipo mármol, blancos, rojos, naranjas, amarillos Muy muy chulo Ahora retiraremos o cortaremos Con ayuda de una sierra normal y corriente Los extremos Porque tenemos que darle luego una forma más redondeada Más ergonómica Pero que podemos encontrarnos a la hora de realizar este corte Que ha habido un error Una pequeña burbuja en la parte central Y esto tenemos que corregirlo No es muy profunda Esto puede pasar perfectamente Pero no os preocupéis Con los extremos que hemos cortado Los calentamos Y al volverse a derretir Simplemente los usamos como de relleno Así que bueno Pues ahí le damos un poquito más de calor Para que quede bien Con una maderita Y vamos Que no tiene más secreto Que tenemos que rellenar La burbujita que se ha creado Una vez rellenada Solucionado el problema Y ahora es cuando le damos la forma Así redondeada Ergonómica A los laterales Inicialmente con una lija así gruesa Para que elimine bastante material Y luego con una lija más fina Para hacerlo más suave Y unificar lo que es la textura y suavidad Con el resto de la superficie de la herramienta Vamos a realizar la medida Puesto que al ser un punzón Vamos a usar un clavito Como parte metálica del punzón La punta Y ahí tenemos que cortar Porque tiene que haber una parte introducida en el mango Y la otra en el tapón Ya que de esta forma Al tener tapón El punzón va a ser mucho más seguro En caso que lo llevemos en el bolsillo O donde sea No nos vamos a pinchar En caso que no lo estemos usando Así que siempre la seguridad ante todo Ya tenemos la tapa Tenemos el tapón Y vamos ahora a preocuparnos De la parte metálica Del clavo Que en este caso es un clavo normal y corriente No tenemos que buscar nada así especial Clavos bien baratos y económicos Hemos cortado la cabeza al clavo Y ahora vamos a buscar el centro Tanto del tapón Como del cuerpo central Hemos marcado con un rotulador Y ahora con una pequeña broca Siempre de diámetro inferior Al diámetro del clavo Hacemos un agujerito Y en el cuerpo central lo mismo Marcamos con el rotulador Y con la misma broca Hacemos el agujerito Vamos a hacer un poquito En el tapón más profundo El agujero En este caso es una broca Igual al del clavo Porque esta parte Tiene que dejar salir el clavo Ya que simplemente estará unida Al cuerpo central Pero tampoco tiene que caerse Tiene que estar Justo a la medida Que entre y salga Ahí un poquito apretadito Pero permita el deslizarse Ahora ponemos el clavo En el ladrémel O un taladro Podemos hacerlo a mano también La cuestión es que Le tenemos que sacar Una buena punta Y en este caso El clavo es como rizado Para, bueno Un clavo que tiene Esa forma para evitar que salga La cosa es que Lo hemos rebajado un poquito Y ahora con ayuda De un soplete Lo vamos a poner al rojo vivo Y luego lo vamos a bañar En aceite para enfriarlo Esto es para endurecer El acero Y que sea muchísimo más dura La punta de nuestro punzón Y que, bueno Pues nos dure un montón de tiempo La cosa que ha quedado Todo negro Porque se ha quedado Como socarrado Se ha quedado carbonilla Y nada Una pasadita de lija fina Y solucionado Como fijamos El clavo al cuerpo central O al mango Con pegamento instantáneo Recordemos que El agujero Es bien bien preto Así que Simplemente Ahí apretando Hacia adentro Como es plástico Cederá Y gracias al pegamento instantáneo Quedará súper Súper fijo Y en el tapón Hacemos un rebaje Para a la hora Que tengamos que Introducir El punzón En su tapadera Nos sea mucho más fácil De encarar Y que no tengamos que Estar ahí buscando El agujerito Ni nada Simplemente El propio embudo Nos guiará Hacia el agujero Y si todo ha salido bien Y hemos hecho bien Las medidas Tiene que cuadrar Y casar perfectamente O sea No queda invisible La unión Pero si que queda Muy muy discreta Y como debe ser Vamos Todo a la medida Así que Bueno Este es el punzón Y creo que Con los materiales Que lo hemos usado Que básicamente Son tapones Que tiramos a la basura Y un clavo Nos hemos fabricado Una herramienta Súper chula Que recordemos Las herramientas Que uno se fabrica Por sí mismo Son las mejores Y estos son Otros punzones Que he hecho En el pasado Este es de madera De hecho Este me encanta Porque Ostras Creo que fue El primero que hice Y además Es que lo he usado Un montón Es un punzón Muy muy estético Este lo hice hace poco Es con el mango De aluminio Que era como De un lápiz táctil De una tablet Que se le estropeó La punta Y lo reutilicé Y este está hecho Con tapones de Pepsi Ahí se ve un poco El logo Y es una especie Como de cúter Bisturí Que más o menos Es lo mismo Que hemos visto En este vídeo Solo que el clavo Lo calenté Con un martillo Le hice la forma Y luego Le saqué Un filo Dejadme Un gran like Si os ha gustado El vídeo Porque hemos hecho Esta herramienta Con materiales 100% reciclados Bueno Y si te ha gustado El vídeo Suscríbete Dale a like Comparte Y comenta Si no Pues ya sabes El ninja Irá por ti